que vengo con pena a buscar la jarada pero voy a ver como para preguntarle porque últimamente me siento muy sola, dicen que la jarada da buenos consejos, dicen para las mujeres voy a tener que ir a ver decime vos que puedo hacer yo, que no sea un hombre no, yo lo que le puedo recomendar es que se busque un hombre porque usted sabe que es bueno tener un cafaclava de vez en cuando oye que es mucha modesta porque también me gusta vivir mi vida tranquila, no quiero que nadie me esté pegando mire usted debería ponerse las pilas porque ya uno con edad de uno mire uno después más despuesito va a necesitar aceite y usted que se le engracen porque ya va a tener arroz vas a decir vos que le usé eso a la mujer si, uno no le da uso, mire yo por eso yo vivo dándole uso, dándole mantenimiento ustedes que van a necesitar darme mantenimiento? en las farmacias va y ahí venden unas cuestiones, mire se las recomiendo entonces como se llama eso? me lo apuntaron en un papelito va a decir que no se hace, se llama vibrador ah, vibrador? vibrador se llama ahí en las farmacias me lo apuntaron en un papelito, mire se me va a olvidar hay unos que valen 25 para mire pero que valen 20, que valen 10 hacen lo mismo, si? hay unas negras, que buenas esas negras mire, vaya, aquí lleva apuntado al nombre, cual lo pierde? sabe a quien le recomiendo que es bien discreto? ha mandado a Ciril y los mande hoy es buenísimo él los trae, yo mande a traer uno como es buenísimo Cirilo, Cirilo, Cirilo el día me maneja hermoso la vida joder es esta es el ñame no me lo estoy ocupando, no tengo que ir a mi negocio no, 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 si es malo, es el ñame esta muy chica para esto, te lo llevo no, es el hielo ¿Estás jodiendome el carmenzo? ¡Muy, que no puede! No es el carmenzo, no es que estoy trabajando, me llamó la vieja nadie Es malo, no lleguen Voy a ver si harí lo malo Disculpame, esta ley de que este carmenzo no estaba atrasando Yo no decía que no iba a venir No, no, yo soy de su activo y su mandado Bueno, necesito que llegue a la farmacia y comprenme este No se le vas a dejar el papelito, ahorita la van a apachar Es que me ando así, porque me dan el papelito y me lo van a ir a comprar ¿Y por qué? ¿Qué te pasa de comprar estas cosas? La gente es muy sola No sé, es que me dijo la garata que se me va a hacer feliz a mí ¿Y qué tamaño lo quiere? Es medio, grande, pequeño Últimamente me hacía como atristada, entonces yo quiero estar feliz ahora ¿Pero hasta dónde ha llegado a comprar estas babajadas? Es que yo le dije que yo quería estar sola, entonces ella me dijo que eso me iba a hacer feliz ¿Entonces qué tamaño lo quiere? Dime, si se va a tener compañía, me dijo ¿Tamaño negro o tamaño normal? Yo ahí me pongo todo ahí y dice Cuidate bien Todo ahí sí, proteoso, papelito, papelito, nada más El niño negro costeño dice aquí a Larampuche Yo no sé, pero anda compranme Ahí te lo compro Me voy a enseñar a seguir a manejar Fíjate qué haces, pero necesitas que me des un favor Ajá Necesitas hacerle un mandado, pero no... Vamos, no me has dicho dos veces Oye, me quiero esperar, vamos, vamos Voy a ir a la farmacia y te va a comprar un asunto ahí, un mandadito ¿Usted va a comprar? ¿Pastillas? No, yo te voy a decir ¿Qué? ¡Vamos pues! Jajajaja Vamos a aprender a manejar mucho ¡Uy! 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 ¿Qué más fue? Anduvieron aquel día allá donde la... de cada mujer Allá andaban y mandaban medio balón grabando ¡Uy! ¡Ay mi Cirelli! ¿Y aquí viene a tu encargo? ¿Cómo vas a la de? Me van a decirlo y... Y puedes venir más luego fíjate Porque... Ahorita no tengo los reales Voy a ir a buscarlos y regresar andale Pero me voy a poder mandar también Pues claro, te voy a poder doble mandado entonces ¿Y qué? ¿Lo que le manda a traer usted? Es que mande a traer una cuestión ahí Doña Laya, aquí tengo su encargo El Charly y la Cirila que lo trajeron más tarde el señor le va a pagar todo el mandado Y este es un secreto Vamos Charly, son mis mandidos Fíjate, no están haciendo a Cirila Aquí está su encargo, que es un secreto Cochina Exacto Charly, es un viejo Pues y que será que le trajeron a mi mamá Te voy a contar, fíjate, ella me ha pedido consejo a mi Vos sabés que yo tengo mucha experiencia Y pues tu mamá, este fue su marido Y yo le dije, le recomendé que juegue a las farmacias Fíjate, para que se desiogue Y ahí venden unos vibradores Y eso es lo que le trae este Carmenco Lo mandó con Cirilo, yo le recomendé a Cirilo Pero mira, que lo dice, el nipote ha salido Todo el mundo se dio cuenta que tu mamá es de urgida Gracias, para mandar eso, no tenés gracia a vos Carmenco ¿Por qué? No me gusta decirle ¿Qué es esto? Todo el barrio se dio cuenta que la mamá es de urgida ¿Y qué es esto, Cirilo? Esto es una vieja solterona Oye, vamos a esperar que nos llame la vieja Bueno Para que la traguemos, así que guarda la mamá en la casa Bueno, bueno Para expanderlos, sí, fíjate Y me va a regalar comida Sí, te voy a decir Más bueno, Cirilo Hacer un café carmencito, oye amor Es que no tiene mamá, no es un hipote, hombre Muchos viajes para acá, ya Más bueno, una de las que me va a decir El niño a hecho, soy un pollo Espera a mi abuelo cabeza ¿Qué habla? Para que me hagan la mamá Parece la mamá El niño abuelo Déjame el chacayo, ¿viste? Va a ser niño viejo y esta clora hembra Me quiero, yo ¿Dónde la joven al niño, hombre? ¿Querí no? Si de la encarga, guárdala Y cuando la guarda tiene un botón Me cuesta a la pala Lo guardo ¿Ya está el café hombre? No eres mi abuela No hablaste el cantador, acá no tienen No ando aquí practicando el cantador ¿Qué es eso? Están subiendo el cantador, tengo que buscarme Caballo ¿Qué es lo que tienen ahí ustedes? Conténlo, conténlo No, 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 no No, 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 no ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, querido! ¡Ay, querido! ¡Ay, querido! ¡Ay, querido! ¡Ay, querido! ¡Esto, querido! ¡Ya! ¡Ahora! ¡La viena a la mujer que envidió tu día! ¡Ahora! ¿Pero cómo va a agarrar a la... ¿Qué pasa? ¿La cochina? ¡Cochina! ¡Eso te trae a lo mío! ¡Ay! ¡Es chucha! ¡Cochina! ¡Alto! Gracias por ver el video.